Bueno, vamos a ver Hacer prueba de... Nada más para ver si se escucha ya Si veo los comentarios Bueno, vamos a esperar un par de minutos más Nada más estamos haciendo unas pruebas aquí de video y de audio Para ver que todo se escuche bien Y que sí vea las preguntas aquí en la pantalla Porque luego me pasa que no las veo Pero no, ya está todo bien Y bueno, esperamos un minutito más y empezamos ¡Gracias! 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 Listo, bueno, pues ya son las 5 Entonces vamos a empezar la transmisión Buenas tardes, soy Jesús Torres Yo soy investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y trabajo con virus Principalmente virus transmitidos por mosquitos Pero bueno, ahorita estamos todos en el asunto del coronavirus Y pues la idea, como siempre, ¿no? De parte de la Sociedad Mexicana de Virología Es responder cualquier duda que tengan Con respecto a la infección Pues de las noticias que ven todo el tiempo en Internet Entonces, pues esperamos que empiecen a llegar las preguntas Y empezamos a responder Todas las preguntas que tengan Ya aquí las puedo ver Entonces, pues pregunten todo lo que tengan dudas Vamos a tratar de resolver cualquier duda Y si no la podemos resolver Pues revisamos toda la información que haya Y les mandamos la información o la resolvemos después en Facebook Entonces, pues bueno, empezamos con las preguntas Hola Vamos, pregúntenos No sean tímidos Este A ver aquí Deb Cordero Aunque sale del ámbito viral Supongo, ¿cuánto puede costar un tratamiento por día De un paciente por COVID en terapia intensiva? No tengo la más remota idea Eso, pues dependerá mucho del hospital Supongo que en el sistema público El tratamiento debe ser más económico Pero no sé cómo se está manejando el asunto Del cobro de los tratamientos Entonces, pues igual Se lo puedes preguntar a algún médico Creo que sería más adecuado para responder Ese tipo de preguntas Porque la verdad no tengo la más remota idea Duda Afortunadamente puedo quedarme en casa la mayor parte del tiempo Eva Trueba, perdón Salgo únicamente para comprar provisiones a lugares cercanos a mi casa Cuando llego de casa limpio mis zapatos y los dejo fuera de casa El alcohol me puede ayudar si lo rocío en la ropa En realidad Pues creo que el hecho de dejar los zapatos afuera es más que suficiente El lavado de manos es importante una vez que entres a tu casa Y en el caso de la ropa Yo lo que te sugeriría es que te cambies de ropa Eso solo si trabajas en algún lugar de salud En realidad para salir de tu casa a comprar provisiones Si tú mantienes una sana distancia Y procuras no estar cerca de otras personas Es más que suficiente El virus en la ropa no se sabe cuánto tiempo se puede mantener Pero sería poco probable que tú llevaras mucho virus en la ropa Como para infectarte o infectar a alguien en tu casa De cualquier manera si eso te hace sentir más segura Te puedes cambiar de ropa una vez que llegas a tu casa Y lavar la ropa con la que sales Pero esto se sugiere mucho más para personas que están trabajando en hospitales De hecho hay todo un protocolo para desinfección de llaves, de zapatos Todo lo que la gente que viene de un hospital necesita hacer antes de entrar a su casa Pero bueno, si te hace sentir más tranquila Cambiarte ropa sería más que suficiente Susana Distancia Terán Duda, ejemplo Si traigo el virus en las manos y toco una superficie ¿El virus se queda ahí solamente o se puede esparcir o reproducir? En realidad el virus se quedaría en la superficie No se puede esparcir porque no es como los virus no caminan ni vuelan ni ruedan en las superficies Entonces el virus se quedaría en el lugar en el que tú pusiste tu mano Si es que, por ejemplo, estuvieras infectado y estornudaras y te taparas la boca con la mano Los virus no se pueden reproducir si no hay células disponibles Entonces en una superficie no hay células vivas en las que el virus pudiera multiplicarse de manera constante Entonces lo que pasa en realidad es que la cantidad de virus empieza a disminuir con el paso del tiempo Cuando un virus no está adentro de una célula, digamos, está en una gotita de saliva, por ejemplo, que tú pusiste en una superficie La cantidad de virus activo empieza a disminuir porque las condiciones ambientales empiezan a inactivar las partículas virales Condiciones ambientales me refiero, pues, el oxígeno en el ambiente es uno de los que podrían estar inactivando al virus La radiación ultravioleta del sol directo que tiene en la superficie podría inactivar al virus también La oxidación básicamente es como el principal inactivador de virus Entonces, pues, eventualmente la cantidad de virus en esa superficie llegaría a cero, ¿no? Hay varios estudios que tienen que ver mucho con este proceso de inactivación viral y cuánto dura el virus en la superficie Lo que sí te puedo decir es que no se esparce y no se reproduce ¿Qué se nos viene con la fase 3, Ana Lilia Campos? Bueno, las medidas específicas de fase 3 se van a anunciar cuando empiece la fase 3 Lo que sí te puedo decir es que evidentemente va a haber un poco más de restricciones en cuanto a la posibilidad de salir de casa Va a haber más cuidados a la hora de salir Seguramente van a sugerir por ahí algunas medidas de protección a la hora de salir para la gente que no pueda dejar de salir de su casa Entonces, pues, ahorita no lo sabemos con certeza Lo único que se ha anunciado es las reuniones de cierto número de personas Por ejemplo, van a ser, ahorita me parece que son 50 personas las que se pueden reunir Cuando más va a haber muchas menos personas que se puedan reunir Entonces, pues, eso es lo que podría decirte ahorita O sea, hasta que no anuncien todas las medidas Pues vamos a poder hablar un poco más de la fase 3 Esto seguramente va a pasar el día que la anuncien Como pasó junto con la fase 2 Cuando empezó la fase 2 se anunciaron todas las medidas que se iban a tomar por parte del gobierno Y todas las sugerencias que se daban a la población Lo mismo va a pasar en la fase 3 Entonces, pues, hay que esperar un poco No podemos darles toda una lista de medidas ahorita Porque no se ha anunciado esa lista, ¿no? Entonces, en cuanto se anuncie Con todo gusto la vamos a compartir en la página Y, pues, en los videos vamos a poder aclarar dudas a ese respecto Marazan pregunta ¿Es verdad que la enfermedad se complica más por las toxinas que nuestro cuerpo produce que por el virus? No, no son toxinas En realidad, la infección se complica por la respuesta inmunológica O sea, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de combatir la infección Y hay varios mecanismos de la respuesta inmune que podrían combatir la infección El primero sería la producción de anticuerpos Y estos anticuerpos, pues, lo que van a hacer es pegarse al virus y evitar que infecte otras células Si la respuesta de anticuerpos no es suficiente para controlar la infección Empieza a haber otros mecanismos de la respuesta inmune Que serían los que estarían tratando de combatir la infección Entre esos mecanismos hay algo que es el proceso inflamatorio Durante este proceso inflamatorio lo que van a hacer diferentes células del cuerpo Es producir unas moléculas muy pequeñas que se llaman citocinas Que lo que van a producir en los pulmones es una inflamación muy fuerte Ese proceso inflamatorio lo que hace es que sea más difícil respirar O sea, imagínate tus pulmones inflamados, pues, no pueden meter la misma cantidad de aire, ¿no? Y por lo tanto, lo que tendríamos es un proceso en el que el pulmón sería Estaría teniendo complicaciones para poder llenarse de oxígeno, digámoslo así, ¿no? Entonces, no hay toxinas, sino la respuesta inmune Nuestra misma respuesta inmune es lo que estaría afectando el pulmón en este sentido Algo que también se produce es una respuesta de destrucción celular Las células infectadas empiezan a destruir y empieza a haber una destrucción también del tejido pulmonar Entonces, son varios mecanismos juntos lo que estaría produciendo infecciones un poco más severas en las personas Mariel Chengeola ¿De casualidad sabes cuál es el porcentaje de falsos negativos cuando se hacen las pruebas para este virus? Hay varios estudios sobre la eficiencia de las pruebas de detección Y falsos negativos como tal, o los falsos negativos no se deben tanto a la prueba en sí Sino al momento de la toma de muestra Y para esto vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si una persona está en los primeros días de la infección, digamos en los días del 1 al 5 La cantidad de virus que hay en las secreciones respiratorias es muchísimo más alta Con secreciones respiratorias me refiero a secreciones de vías respiratorias altas Que es el primer tipo de muestra que se toma, un exudado, una sofaringe Entonces, en ese tipo de muestras habría más virus los primeros días de la infección Que días posteriores, por ejemplo, el día 10 o el día 15, ¿no? Que es cuando empieza a haber una respuesta inmune que va a contrarrestar la infección Entonces, el día de la toma de muestra es muy importante para poder Obtener una cantidad suficiente de material genético del virus Que es lo que se busca cuando se hacen pruebas diagnósticas Para poder dar una prueba positiva Por ahí hay algunos estudios en los que se menciona que puede haber cerca del 20% De pruebas que no resultan positivas y en realidad las personas están infectadas Pero estos son estudios chiquitos con pocas personas En realidad para poder yo decirte la cantidad de falsos positivos es O de falsos negativos más bien es 30, 40, 10, 5% Necesitamos saber cuántas personas están infectadas Y pues hasta ahorita no se hacen pruebas tan comúnmente en todos los pacientes Entonces, sí hace falta un poco más de datos para poder decir si hay muchos falsos negativos Pero algo que sí se sugiere y que es bien importante es que cualquier persona Con una infección respiratoria asuma que tiene coronavirus Si tú asumes que tienes coronavirus y te quedas los 15 días en tu casa En lo que te recuperas y es que tienes una infección leve Lo que haces es proteger a otras personas de la infección Cuando una prueba es falsa negativa Lo que ocurre generalmente es que la gente se confía Dice no tengo coronavirus Sale a la calle, hace su vida normal Y pues en ese proceso puede contagiar a otras personas Entonces, independientemente de si te hacen la prueba Cosa que podría pasar y podría dar negativa Tú tienes que asumir que tienes coronavirus Y respetar el periodo de recuperación de 15 días Incluso 5 días más Sería conveniente para que tú te asegures Que ya no estás produciendo virus Y que ya no puedes contagiar a otras personas Deb Cordero pregunta Hoy anunciaron cubrebocas obligatorio en el metro ¿Eso funcionará con lo cuestionado de ese artículo? Lo más probable es que si es obligatorio Todas las personas usen el cubrebocas en el metro ¿Y de qué te va a servir esto? Ya hemos hablado bastante de que los cubrebocas No necesariamente te ayudan a evitar infectarte Si tú te pones el cubrebocas Y estás al lado de una persona que no usa el cubrebocas Que sí está infectada Las gotitas de saliva podrían entrar a través del cubrebocas Generalmente quedan algunos huecos por ahí Y podrías infectarte Además, también los ojos son una vía de infección Las mucosas en los ojos Entonces, pues podría haber infección Pero si todo el mundo usa el cubrebocas en el metro El cubrebocas lo que sí hace es evitar Que tú saques gotitas de saliva Cuando hablas, cuando toses, cuando estornudas Si se usa adecuadamente, evidentemente Entonces, además de sugerir su uso Lo que se tiene que hacer es educar a la población En el uso correcto del cubrebocas Si todos en el metro lo usan Lo más probable es que si hay una persona infectada El riesgo de que esa persona contamine o contagie a otras personas Es menor cuando todos lo usan Y esto es algo que es muy importante con los cubrebocas Si se va a sugerir la medida de usarlos Es importante que todas las personas lleven el cubrebocas Si una persona no lo usa Hay más riesgo de que haya contagios Entonces, pues esperemos que sí Sea una medida que se aplique de manera adecuada Que todo el mundo use el cubrebocas Y lo use adecuadamente Y va a ser menos factible que haya contagios en el metro Regina Malpica, hola a todos Ah, bueno, qué duda Lina M. Damián, hola ¿Sabes si en dado caso se requeriría usar un respirador Una máquina CPAP? No sé qué es esto de máquina CPAP Si me lo pudieras desglosar Y lo reviso un poquito más abajo Juan Manuel pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de cubrebocas? Hay mucha controversia sobre eso Pues igual ya lo expliqué Es una medida que sirve para contener las gotitas de saliva Que secreta una persona cuando habla Entonces, si la mayoría de la gente O toda la gente usa el cubrebocas Las personas infectadas no van a estar secretando gotitas de saliva Y por lo tanto, el contagio se puede disminuir Pero, ojo, es bien importante que la gente tenga claro Que el cubrebocas no va a evitar que tú te contagies Los cubrebocas quirúrgicos comunes y corrientes Para eso se usan las mascarillas en 95 Pero esas mascarillas están reservadas para el personal de salud Lo ideal, porque además hay escasez de mascarillas Es que todas las mascarillas que se importen Lleguen directamente al personal de salud Que es el que las necesita más Porque está más en contacto con personas infectadas El resto de la población puede usar cubrebocas quirúrgicos Que me parece que son los que van a entregar en el metro Y esos cubrebocas quirúrgicos pueden servir para detener las gotitas de saliva En el caso de personas infectadas O sea, evitar que las personas infectadas Contagien a otras personas que están viajando, por ejemplo, en el metro Que es ahorita el único lugar donde se ha reportado Que el uso de mascarillas es obligatorio A partir del viernes, me parece que se dijo Daniela Rosales, duda ¿Tiene algún tratamiento farmacológico? Paracetamol y buprofeno Leí que eso lo recomendaba en el paracetamol Hasta ahorita los antiinflamatorios no esteroideos Por ahí había algunos reportes que sugerían Que podían empeorar la infección Pero la Organización Mundial de la Salud No ha dado ningún pronunciamiento al respecto De hecho, lo que dice es que no hay evidencia suficiente Para descartar el uso de ibuprofeno En las infecciones o en el COVID Sobre todo en los leves Una cuestión importante Con respecto al uso de ibuprofeno Es que pueden mascarar síntomas Un poco más graves Por ejemplo, la fiebre O el dolor de cabeza, de cuerpo Y esto podría hacer que las personas No se den cuenta si están teniendo una infección Un poco más grave Lo que se recomienda hasta ahorita Es paracetamol Esa es, pues, de los medicamentos Que se usan para controlar los síntomas El que los médicos están recetando Evidentemente, para tú poder conocer Las dosis de paracetamol que tendrías que consumir Pues tendrías que ir o consultarlo Con un médico directamente, ¿no? Pero no hay evidencia todavía De que el uso de ibuprofeno pudiera Empeorar las infecciones Pero hay sustitutos Como el paracetamol Que pueden servir Prácticamente para lo mismo Para controlar un poco la fiebre El dolor de cuerpo Sobre todo el malestar general Entonces, por eso se usa O se recomienda Usar paracetamol Eva Trueba Duda Mi tapabocas es de tela Porque me preocupa mucho nuestro planeta Y trato de contribuir Siempre lo más que se puede Si lo utilizo todos los días Solo una o dos horas Es necesario lavarlo todos los días O con ponerlo al sol Podría ser suficiente No hay que lavarlo todos los días Los cubrebocas de tela No van a ser igual de útiles Que los cubrebocas quirúrgicos O de materiales Que se usan de manera específica Para el personal de salud De manera común, ¿no? Sí es importante que laves el cubrebocas Porque de cualquier manera Si tú estás en contacto con alguna secreción Pues se podría quedar pegada en el cubrebocas Entonces, sí es importante Que lo laves todos los días Y más si lo usas de manera constante Porque también los cubrebocas se saturan Si tú estás hablando en el cubrebocas O estornudando en el cubrebocas De manera constante Va a llegar un momento En el que el cubrebocas se moje Y se llene de saliva Y si tú estás infectada Por ejemplo Y dejas el cubrebocas Te lo quitas Y lo dejas en alguna mesa de tu casa Y alguien más lo agarra Se puede infectar Porque está el virus En esas secreciones de saliva Que tú dejaste en el cubrebocas Entonces, lo que se sugiere Es que sí Si vas a usar cubrebocas de tela Que no es lo más recomendable Se lave todos los días Lo ideal es utilizar cubrebocas quirúrgicos Que son los que se ha demostrado Que pueden ayudar un poco A evitar que salgan gotitas de saliva Cuando hablas o estornudas Su zona de distancia Tener en el virus Solo se reproduce en nuestro organismo Ingresa por mucosa Boca, nariz y ojos Pregunta Edgar Santos Marcial ¿Por qué no promueven el uso de cuartos Con presión negativa en México? Es un estándar mundial Con alta evidencia Y alto grado de recomendación No sé si te refieres A cuartos con presión negativa Para tratar a pacientes O para laboratorios Y lo que sí te puedo decir Es que montar cuartos Con presión negativa Es muy caro O sea, no es No es algo tan trivial Todo lo que se refiere A la O al equipamiento De instalaciones de salud De este tipo Para los que no están Familiarizados con el tema Los cuartos de presión negativa Son cuartos en los que Tú vas a tener Una presión negativa Que lo que hace es jalar Todo el aire Que entra al cuarto Cuando se abre la puerta Hacia el interior De este cuarto Con presión negativa Entonces Lo que tú Obtendrías Es que Ningún patógeno Que se esté utilizando O trabajando en ese cuarto O que esté en el ambiente del cuarto Sale de ese cuarto Con presión negativa Para eso sirven Ese tipo de cuartos En muchos hospitales En el mundo Pues hay algunos cuartos Con presión negativa Sobre todo Para pacientes Que tienen infecciones Por ejemplo De este tipo Respiratorias En los que Las secreciones respiratorias Podrían estar En el ambiente del cuarto Y con esto Y con esto se evita Que salgan a los pasillos En hospitales O en laboratorios Pero Pero si es caro O sea No es muy barato Los sistemas De presión negativa Se montan en los techos De los cuartos Y son bastante costosos No solo en la instalación Sino en el mantenimiento Entonces Yo supongo que esa es La respuesta principal A tu pregunta Es muy difícil Instalarlo Se requiere Mucho dinero Mucho mantenimiento Y no es tan fácil Que los sistemas de salud Tengan esos recursos Para este tipo de cuartos Y independientemente Considerando la cantidad De pacientes Que podría haber Durante la fase Más Severa De la infección Por COVID Nunca tendría Suficientes cuartos Con presión negativa Para mantener A todos los pacientes Dentro de esos cuartos Entonces Es una cuestión Meramente Económica Arturo Reyes A ver aquí Ya que explican El CPAP Son maquinitas portátiles Recomendadas Para personas Con apnea de sueño Tienen una pequeña careta Y suministran aire A presión Son de uso casero Yo supongo que Estas maquinitas Entonces Se podrían utilizar Para el tratamiento De personas Que sí Podrían tener Una infección severa Pero que no están Tan graves Como para requerir Estar intubados No lo sé Déjame revisarlo Y lo A ver si hay algo Publicado Sobre el uso De estas máquinas Y te contesto En cuanto En cuanto Revisemos un poco Más la bibliografía Porque no estoy Familiarizado con ese Tipo de máquinas Entonces necesitaría Revisar cómo funcionan Y si hay algún uso Recomendado En hospitales Pero Pero lo checo Y en cuanto Tenga la información Te la hago llegar Sí, ya Aquí está Apnea de sueño En cuanto lo tenga Te la hago llegar Sin ningún problema Lina Y lo voy a Lo voy a marcar Nada más Para Para tenerlo Tenerlo muy claro Marco Tulio Cristiano Ah, bueno Están las mismas Maquinitas Buenas tardes Algunos estudiantes Y profesores Han tenido la iniciativa De producir De forma casera Mascarillas Y ventiladores Algunos usan Impresoras 3D ¿Qué recomendaciones Básicas deben De tener Para evitar Que lo que produzcan Pudiera estar Contaminado Los médicos Están autorizados Para utilizarlos En un hospital Para evitar Que estuviera Contaminado Te refieres Al Si te refieres Al momento De la fabricación Y pues habría Que tener cuidado Que ninguna persona Que los esté produciendo Esté infectada Con coronavirus Eso sería El primer El primer punto Importante De De la autorización De los médicos Para utilizarlos No hay No hay información Como tal Pero Hay mucha gente Que está produciendo Diferentes tipos De insumos Para los hospitales Mascarillas Caretas Los cubrebocas Ciertamente Para poder Utilizarlos En el sistema De salud Las autoridades De salud En México Tendrían que avalar Su uso Entonces Para eso Pues tendrían que ir Directamente Con las personas Encargadas Del suministro De este tipo De insumos Y comentarles Sobre el uso De los materiales De los que están hechos Y ellos evaluarán Si se pueden utilizar O no Pero como tal Una autorización No lo tengo claro Tendrían que checarlo Directamente En el sistema De salud Hola Una pregunta básica ¿Cuál es el potencial Contagioso del virus? Es decir Si toco un objeto Que tocó alguien Que toseó en sus manos Y luego me chupo el dedo Ya me contagié O es necesaria Una exposición prolongada O más profunda O sea Una gota de saliva O algo así Siguiendo con eso Si yo salgo A las 4 am Donde no hay nadie En la calle Y voy a ver a mis padres En cuanto llego a su casa Me quito los zapatos Con eso podríamos decir Que voy De un lugar seguro A un lugar seguro Vamos a tomar Primero La primera parte De la pregunta El potencial Contagioso De lo que Hablas un poco Aquí Es de la carga viral Y eso es un Concepto Que me gustaría Que todos tuvieran claro Cuando una persona Está infectada En las secreciones respiratorias Van a salir Diferentes cantidades De virus Digamos que no todo el mundo Produce la misma cantidad De virus Que puede salir En la saliva Se ha visto que En algunos casos De pacientes graves La cantidad de virus Que secretan En las secreciones respiratorias Es más alta Pero Pero bueno Eso todavía se tiene Que estudiar un poco más Lo que sí te puedo decir Es que Pues como te decía No todo el mundo Va a producir Las mismas cantidades De virus Entonces para que tú Te contagies Necesitas Digamos que inocularte Con una cantidad Suficiente de virus Que pudiera entrar A las células De tu mucosa En este caso Dices que te chupas el dedo Pues entonces En la mucosa oral Y eso pues Dependerá mucho De la cantidad de virus Que secretó La persona que tosió En la superficie Todavía no se conoce Exactamente La dosis infectiva Que es como se conoce Esa cantidad de virus Que tú estarías Introduciendo A tu cuerpo A través de la De la mucosa Oral Entonces Todavía no te puedo decir Exactamente cuánto virus Necesitas introducir A tu boca Para infectarte Depende mucho también Del estado De las mucosas En cada persona Del estado inmunológico Entonces Sí depende De varios factores Que todavía no están Totalmente estudiados Pero Pero no se sabe exactamente Si una vez es suficiente Si necesitas Inocularte dos veces Tres veces Cinco veces Esa Esa dosis infectiva Todavía no se conoce Entonces Pues lo ideal Es que No toques una superficie Y después te chupes el dedo ¿No? O sea Lo ideal sería Que si tocas una superficie Donde no sabes Quién puso la mano Que laves las manos Inmediatamente Y evites tocar tus mucosas Con las manos sucias Por eso mismo Porque no sabemos Qué tan fácil es el contagio A través de ese tipo De procesos Exposición prolongada Igual se ha visto En hospitales Pero estamos hablando De personas Que están rodeadas De muchos infectados ¿No? Entonces No es igual Que para una persona Que va caminando En la calle Y sobre lo de las Cuatro de la mañana Pues Digo Lugar seguro Es relativo Si tus papás No salen de su casa Y tú no sales de tu casa Y solo van de la casa De tus papás A la tuya Y viceversa Pues podríamos hablar De que es un lugar seguro Pero si tus papás O tú Salen al supermercado Y independientemente Que tomen todas las medidas De sana distancia Y el lavado de manos Yo la verdad No iría A ver a mis papás Sobre todo Si son población de riesgo De hecho tengo Pues casi un mes Sin ir a casa de mi papá Porque Es hipertenso Y es población de riesgo Entonces Independientemente Que tomo todas las medidas Evito salir Y eso Si tengo que salir De repente A hacer alguna compra Y eso Pues es Exponerse Aunque Sea muy rápido Y tenga todas las medidas De precaución Entonces Pues lo ideal Es que si tus papás Son población de riesgo No los expongas A la infección Sarkisar Pregunta siguiente Voy de nuevo Con lo de lugar seguro A lugar seguro Si salgo de mi cochera En auto A la cochera De mi hermana Se contaría Como riesgo De contagio Por el ambiente Disculpa Todas esas preguntas Tienen que ver Con proveer provisiones A personas con riesgo Durante la epidemia Lo ideal Es que Si tú le vas a llevar Por ejemplo El super a tus papás Lo lleves Se los dejes en la puerta Y sin verlos Ellos salgan a recogerlo O sea Si son población de riesgo Eso sería Lo más conveniente Los puedes saludar Desde tu coche Y regresarte a tu casa Sin abrazarlos Y besarlos Y convivir con ellos Eso es Lo que tú puedes hacer Para protegerlos Sin dejar de ayudarlos En el sentido De llevarles provisiones Si tú no eres Población de riesgo Y puedes hacer eso Por tus papás Muchísimo mejor Estás haciéndoles Mucho bien Y evitando que ellos Salgan y se expongan Analilia Campos El virus se radica Hasta que Hay una vacuna Para hablar de erradicación Pues sí necesitamos Hablar de vacunas Necesariamente Hasta ahorita El único virus humano Que se ha logrado Erradicar Es el virus De la viruela Humano Y eso se hizo Pues con campañas De vacunación Fuertísimas Durante varios años Cuando se habla De erradicar Se habla De que el virus Desaparece De la población Humana O sea No hay ni un solo Caso más De viruela En el mundo Desde los años 80's Más o menos ¿No? Pero para Para eso Pues hace falta Una vacuna En el caso De estos virus Emergentes Que de repente Producen brotes Espontáneos En la población Tú podrías Podrías hablar De erradicación Cuando ya no queda Ningún paciente Infectado O sea Si todos los pacientes Infectados Se curan Y ya no hay Contagio del virus Podríamos hablar De que hay Un proceso De erradicación Como tal Pero Pero bueno O sea Necesitaríamos Ver cómo se comporta La infección Si en algún momento Logramos que ya no haya Contagio En ningún lugar Del mundo Lo más probable Es que a estas alturas Si necesitemos Una vacuna Para poder Erradicar el virus En algún momento ¿No? Entonces Bueno Espero que eso Responda Tu pregunta Aquí está otra vez Lo de los CPAP Les digo Voy a ver si hay Algún Protocolo En el que se hayan usado Si Si La persona No requiere Un respirador O sea Hablando de personas Que tienen una infección Muy severa Pues podría ser Que se usen Pero déjenme revisar A ver que hay Al respecto En cuanto a Protocolos clínicos De uso En ese sentido Pregunta ¿Por qué no promueven El uso de cánulas Nasales de alto flujo? Podría ser más importante Que los respiradores Para salvar vidas Pueden dar oxígeno De hasta 60% Son más fáciles De fabricar Y más baratas De nuevo Eso Igual tendrías que consultarlo Con un neumólogo Hasta ahorita Todo el tratamiento De pacientes graves Se hace con respiradores Y pacientes graves Me refiero a los que Si tienen una insuficiencia Respiratoria Pues severa En el caso De las cánulas Nasales de alto flujo Pues no tengo conocimiento No soy médico Pues entonces Este tipo de preguntas Pues no las puedo responder Así nada más Pues ahorita En este momento Necesitaría checar Y si no Pues te puedo Puedo consultarlo Con un neumólogo Que es el que me podría Dar una respuesta Un poco más acertada Y en ese sentido Pues podría darte Una respuesta De todas maneras Tengo un neumólogo De confianza Entonces lo voy a Lo voy a consultar Y les respondo Por el Por el grupo En cuanto tenga una respuesta Para esas preguntas Patrick Kant Hay un video De los hospitales En Estados Unidos Y se muestran vacíos ¿Usted sabe algo de eso? No No he visto ese tipo de videos Yo lo que he visto Sobre todo En hospitales de Nueva York Es que si están saturados Los hospitales Y eso Tiene mucho que ver Con el hecho De que estos virus En particular El SARS-CoV-2 Produce Brotes explosivos En los que el número De casos De pacientes graves Aumenta de manera considerable Entonces No sé A qué videos Te refieres Pero Muchos de los videos Que circulan En redes sociales No son Tan confiables Entonces yo tendría Muchísimo cuidado Con este tipo de videos Porque Porque pues pueden ser Videos que no Que no estén Reflejando la realidad De lo que ocurre En los hospitales En este caso En Estados Unidos Habría que checar El origen del video Y pues Tratar de encontrar Un poco más de información Al respecto Antes de Tomarlo como algo Muy cierto ¿No? Aquí están respondiendo Sí se transmite A ver Y aquí hay que Aclarar Rafael Uriel Sara Responde Una de las preguntas Dice El virus Antes se pensaba Que estaba en las gotas Pero sí se transmite Por aire Por respiración Y por hablar Porque no se Hace la recomendación De salir con Caretas Gafas Y cure bocas Para no contagiar Y ser contagiado Porque también Por los ojos Te contagias Aquí es importante Aclarar un punto Hay varios estudios Que han demostrado Que el virus Por lo menos En gotitas de saliva Sí está presente Por aire Supongo que te refieres A los aerosoles Los aerosoles Son gotitas Mucho más pequeñas Que las gotas Que secretamos Normalmente al hablar Y todavía no hay Un estudio definitivo Que demuestre Que en esos aerosoles Hay partículas virales Y que esas partículas Virales son contagiosas De cualquier manera El uso de caretas Y de gogles Se sugiere mucho Para personal Que está en contacto Con personas infectadas Todo el tiempo Por ejemplo Personal de salud El personal de salud Sí usa caretas Y usa gogles Y usa cubrebocas Además de todo En el caso Del público En general El cubrebocas Como medida básica Para evitar Que las gotitas De saliva salgan Puede ser suficiente De cualquier manera La infección Por los ojos Generalmente ocurre Cuando te tallas El ojo Después de Tocar alguna superficie Contaminada Aunque sí hay Probabilidad De que una gotita De saliva infectada Entre a través De tu conjuntiva ocular Por eso Si todo el mundo Usa el cubrebocas Como se sugería En el metro Esas gotitas De saliva No van a estar En el ambiente Se van a quedar Atrapadas En el cubrebocas Entonces La posibilidad De que reduzcas Contagios Existe El virus Antes pensaba Es la misma Lilian M. Damián Si todavía Tener restricciones De salir de casa ¿Se puede decir Que es seguro Salir a caminar Cerca de casa Sin ver gente? Sí O sea Si tú Sales Y le das Una vuelta A la manzana Y no tienes Contacto Con ninguna persona Y caminas Nada más Alrededor de tu casa No debería haber Ningún problema Por ahí Hay alguna publicación En la que se demuestra Que cuando la gente Hace ejercicio Por ejemplo Y tose El virus Pues Se quedaría En el ambiente Un rato Si la gente Está corriendo Andando en bicicleta Muy cerca Una de la otra Lo que sugieren Estos autores Es que hay una posibilidad De infección Sin embargo Esto no está demostrado Lo que sí es importante Es que cuando salgas De tu casa No te quedes Platicando con la vecina Que es algo Que yo he visto Por aquí cerca De mi casa O sea La gente sale Y se encuentra La vecina Y se ponen A platicar Y se echan Una coca En la calle Porque hace mucho calor Eso Justo es lo que Debemos evitar Tratar de Salir a lo mínimo Indispensable Salir de casa Regresar a casa Y evitar Platicar con gente A la que no Veamos O que no sea parte De nuestra familia A la gente que vive Con nosotros Eso sería lo más importante Adriana González Buenas tardes Una pregunta La carga viral La carga viral Varía con los síntomas De la persona Pregunto porque sabemos Que existen personas Asintomáticas Sabemos que el virus Es muy contagioso Para desactivarlo Nos han dado alternativas Como alcohol gel Solución de cloro Y lavarse las manos Hablando de reactivos O mezclas Que otro pudiera servir Para desactivar el virus Muchas gracias La carga viral Sí varía de persona A persona Aunque todavía No hay una relación Clara Entre si las personas Con enfermedad grave Tienen más O secretan más virus Que las que Son asintomáticas Por aquí Podemos hablar De un término Que en inglés Se dice Super spreader O super diseminador En español Que son personas Que generalmente No tienen síntomas Pero que secretan Una gran cantidad De virus Esas personas Lo que hacen Básicamente Pues es Seguir su vida normal Y mientras hacen Su vida normal Van contagiando gente Porque la secreción De virus Es muy elevada Aunque no presente Ningún síntoma En el caso Del coronavirus O de este SARS Coronavirus 2 Sí se han Reportado Algunos casos De super contagiadores O super diseminadores Pero no es lo más común O sea Es importante Que lo tengan claro No todos los asintomáticos Van a secretar Cantidades grandísimas De virus Eso todavía No lo tenemos claro Porque además Es muy difícil Ubicar a las personas Asintomáticas O sea Si tú Piensas Que Por ejemplo Yo no tengo Ningún síntoma Y pues estuviera infectado Y salgo a la calle Nunca me voy a dar cuenta Que soy asintomático Entonces Para estudiar Ese tipo de poblaciones Hay bastantes restricciones ¿No? En ese sentido En el caso De los desinfectantes Los que mencionas Son los más efectivos Alcohol Cloro Y jabón Son los Que se recomendarían Una y otra Y otra y otra vez Porque son los más Más efectivos Por ahí también Hay estudios Con agua oxigenada Que también se ha demostrado Que puede ser efectiva Pero preparar diluciones De agua oxigenada Puede ser un poco Más complicado Que hacer Soluciones de cloro O de etanol Al 70% Entonces Yo te sugiero Que uses Esos tres ¿No? Alcohol Cloro Y jabón Son los más efectivos Sarquisar Hola doctor He estado siguiendo La epidemia Desde el 17 de enero Y tanto en China Como Europa Tuvo un mes de incubación Como cuatro o cinco semanas De crecimiento exponencial Y después otras cuatro o seis Semanas de caída Hace dos semanas en Italia Y España Está decayendo El número de contagios nuevos Este fenómeno es natural En la epidemia O presuntamente podría ser Porque la gente se apanica Y se mete a su casa O por la inmunidad de rebaño Aunque los casos italianos y españoles Son pocos para pensar en eso ¿Crees que en México pase así? Ya llevamos mes y medio de incubación Y empezamos la etapa de crecimiento Este concepto de incubación Generalmente se usa para el virus Dentro del organismo ¿No? El virus se incuba dentro de tu cuerpo Digamos que estamos en una fase De incremento de los contagios O sea cuando Hay pocos casos locales Y empieza O más bien pocos casos Generalmente empieza por Una importación Como fue lo que sucedió En Europa O aquí en México La fase que seguiría Sería la de contagio local Es decir Empieza a haber casos Que no están asociados A ningún viajero O alguien que estuviera En contacto con un viajero Conforme Ese contagio local Se incrementa Que supongo que es A lo que te refieres Con el periodo de incubación Pues Cuatro o cinco semanas Dependerá mucho De la población De una ciudad Por ejemplo De una región No en todos lados Va a durar lo mismo Porque no en todos lados Hay la misma cantidad De gente Entonces Yo soy como muy de la idea De no Acotarlo A tiempos específicos Sobre todo Comparándonos Con otros países Porque la dinámica De contagio En cada país Es distinta Y esa dinámica De contagio Depende muchísimo De las actividades De la gente En un país Determinado Por ejemplo Y te voy a dar Un ejemplo Muy conocido Con el brote De ébola En África Cuando fue el brote En 2014 Una de las De las cosas Que hizo Que el brote Se empezara A extender De manera exponencial Fueron Las prácticas Mortuorias De la gente En África Sobre todo En la región Donde ocurrió el brote La gente Está acostumbrada A tocar a los muertos Durante los velorios Y eso Hizo que mucha gente Se contagiara Entonces Todo este tipo De explosiones A la hora del contagio Dependen mucho De las prácticas De las personas Entonces Aquí en México Pues no podemos Dejar de ir a trabajar O no Todo el mundo Puede dejar de ir a trabajar Para quedarse en su casa Y eso podría Cambiar la dinámica De infección Entonces Pues por eso te digo Yo no soy muy Muy Fanático de comparar Vamos a ir viendo Cómo se va a desarrollar De cualquier manera Tenemos los datos Epidemiológicos A la mano Y podemos ir Viendo cómo Está ocurriendo Este proceso De cualquier manera El hecho De que los De que los brotes Empiecen a reducir O que el número De nuevos contagios Se empiece a reducir Depende No de que la gente Se espante Sino de que Se establezcan Medidas De contención O de mitigación Del brote Como se dice Correctamente Y que la gente Siga las medidas De mitigación No necesitas Estar asustado Para quedarte En tu casa Yo no estoy asustado Soy virólogo Finalmente Pero me quedo En mi casa Porque esa es La medida más adecuada Para evitar Contagiar a otras personas Seguramente hay gente Que sí está aterrorizada En su casa Pero no es lo ideal O sea lo ideal es Tratar de estar tranquilos Recuerden que el estrés También tiene efectos Sobre el sistema Inmunológico Entonces es importante Estar tranquilos Pero De cualquier manera Seguir las medidas Que se recomiendan Para mitigar el brote Entonces Yo supongo que En cuanto en España Y en Bueno en China Es otra cosa Es un país comunista Y hay otro tipo De medidas de control Pero en Italia Y en España La gente empezó A seguir las medidas De mitigación del brote Empezó a reducir El número de nuevos contagios Es la única manera De hacerlo Edgar Santos Marcial Pregunta De todos los candidatos De vacuna que existen ¿Cuál es el tipo Más prometedor para ti? ARN Atenuadas vivas Con vector Para poder contestar esto Necesitaríamos empezar A ver resultados De las pruebas clínicas Yo no te puedo decir Esta vacuna Funciona mejor que otra Porque apenas Estamos empezando Todas las fases clínicas Para evaluar su efectividad Las vacunas En cuanto a Las que conocemos De manera general Yo en lo particular Creo que una de las mejores Vacunas que existen Es la vacuna De poliomielitis Que está hecha Con una cepa Atenuada De virus de la polio Porque cuando el virus Está atenuado La infección Se parece más A la infección natural Que se produce Cuando hay un contagio Con un virus Que no está atenuado Digámoslo así ¿No? Entonces La respuesta inmune Es más acercada A la que se produce Cuando hay una infección natural En ese sentido Las vacunas atenuadas En mi particular punto de vista Son buenas Porque te producen Una respuesta inmune Más parecida A la infección natural Sin embargo No es tan fácil Atenuar virus Y no Todas las vacunas Atenuadas Funcionan igual Entonces Pues necesitaríamos Revisar Conforme vayan saliendo Los resultados Cuáles Son más prometedoras Evidentemente A nivel tecnológico Las vacunas de RNA Me parecen una cosa sensacional Pero De cualquier manera Pues pueden ser Muy bonitas En la teoría Y en la práctica No ser tan útiles Entonces Hay que tener Un poco de paciencia En ese sentido Y conforme Empecemos a ver resultados Pues vamos a ir viendo Cuáles son las vacunas Más prometedoras Para Para el COVID-19 Edgar Santos Marcial Otra pregunta ¿Crees que China Tome ventaja En el proceso De prueba De vacunas en humanos Por la diferencia En estándares éticos Comparado con Estados Unidos y Europa Por ejemplo Exponer a los vacunados A dosis de virus Yo creo que Para que una vacuna Y esto es Algo Bueno No creo Más bien Para que tú puedas Aprobar una vacuna En países como Europa y Estados Unidos Pues Hay agencias regulatorias Como la EMA O FDA Que van a aprobar Que la vacuna Es segura Que la vacuna Cumple con todos Los estándares de calidad Para poder ser aplicada En humanos Entonces En el proceso De prueba Finalmente Durante una pandemia Pues hay que seguir Los estándares éticos De cualquier manera Eso no implica Que Si los chinos Logran hacer una vacuna Que no cumple Con los requisitos De FDA O de la EMA Se va a licenciar Eso es Es muy difícil ¿No? La vacuna Independientemente De los chinos Y cómo Hagan las cosas Tiene que cumplir Estándares internacionales Entonces Incluso Las pruebas De Clínicas Tienen que cumplir Los estándares internacionales Entonces No creo Que los chinos Se brinquen Esos estándares internacionales Para probar vacunas ¿No? Yamit Pelaez Pregunta ¿Las pruebas Que se usan Actualmente Para la detección Del coronavirus Son específicas? O sea ¿Pueden discriminar El COVID De otros coronavirus? ¿O daría positivo Para cualquier coronavirus? No Son pruebas específicas De hecho Hay un protocolo El protocolo Berlín Que es el que se usa Para las pruebas En México Y es un protocolo Específico Que detecta Genes específicos De este SARS Coronavirus 2 No hay reactividad Cruzada De cualquier manera No hay otro El SARS El primo más cercano De este SARS Coronavirus 2 Es el SARS Coronavirus 1 Y no circula En el mundo Desde el brote En 2003 ¿No? Entonces Los otros coronavirus Si son bastante Diferentes a este No habría manera De que hubiera Reactividad cruzada La reactividad cruzada Generalmente Se podría obtener Con las pruebas De anticuerpos Y de cualquier manera Hay manera De hacer Pruebas de anticuerpos Que sean específicas Para un virus ¿No? Si si hay manera De diseñarlas Entonces No hay Reactividad cruzada Lina También nos pregunta Solo gracias Por las respuestas No hay de qué Muchas gracias Por los comentarios Geno No puedo pronunciar Tu apellido BRBU Duda ¿Se sabe de algún estudio O estudios De predisposición genética De tipo racial? ¿Se ha observado Alguna relación De mayor Carga viral En ciertas poblaciones? No hay estudios Pero Finalmente La respuesta inmune Depende mucho De la genética De cada persona En el sistema inmune Hay unas moléculas Que son Que se llaman HLAs Que son específicos En diferentes tipos De poblaciones Y por ahí Hay hipótesis Que sugieren Que podría Haber Diferencias En la respuesta Inmunológica Dependiendo De la variabilidad De estos HLAs De cualquier manera Hasta ahorita No tenemos Información al respecto O sea No hay ningún Ningún protocolo Ningún estudio Que haya Estudiado Este fenómeno En cuanto Tengamos algo Pues vamos a Poder Compartirlo Con ustedes Y pues Si sería Importante Porque Posiblemente La respuesta inmune En diferentes poblaciones Sea diferente Y eso nos Permita Encontrar mejores Candidatos De vacunas De tratamientos Entonces Si es algo Que es importante Considerar Blanca Cecilia Flores Pregunta Una persona Que ha tenido Coronavirus Y se alivia Y después Le hacen la prueba Y ya aparece negativo Debe seguir aislado Un tiempo Más En caso De que la prueba No haya detectado Que aún queda Algo de virus Y esta pueda Seguir Contagiando Si lo ideal Es que se queden Un poco más De tiempo No 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 necesariamente Que ya no tengas Virus Detectable Ese es el punto Detectable Implica que ya Todo el virus Se eliminó De tu cuerpo Recuerden que Las pruebas De diagnóstico Pueden detectar Una cantidad De virus Particular De las pruebas Más sensibles Que hay En el mundo Son las pruebas De HIV Hay algunas pruebas De HIV Que te permiten Detectar Hasta 10 virus Por mililitro De muestra Entonces Son pruebas Muy sensibles Ahorita Pues estamos En el proceso De crear Ese tipo De pruebas Para coronavirus Pero Pues lo ideal Ahorita Es que Si una persona Estuvo infectada Y ya no tiene Carga viral detectable Se quede En casa Un poquito más Pues nada más Para asegurarse De que el virus Se elimine Por completo Del organismo Déjenme conectar Mi computadora Por se me va a cargar La pila Ya está Una disculpa Felipe Muñoz ¿Qué tendría que hacer México Público o privado Para poder meterse En la carrera Para el desarrollo Vacunas? ¿Cuánto sería El costo? ¿Qué tendría que hacer México Invertir en ciencia? Ese es el primer El primer punto Yo creo que A nivel Científico En México Hay muchos grupos De investigación Que se dedican A generar Vacunas Y pues El asunto En cuanto a Entrar a la carrera Para el desarrollo De vacunas Es inversión ¿Cuánto dinero? Pues Creo que Mucho No te puedo decir Un millón Diez millones 100 millones Pero sería importante Que hubiera más inversión En ciencia Eso es algo Que hemos peleado Muchos años Todos los científicos Y Y creo que ahorita Se ve Claramente Por qué es importante Este tipo de inversión Gloria Díaz Duda ¿Qué opinas Sobre el Remdesivir Como tratamiento Contra COVID? Bueno Hablando de tratamientos Podemos hablar Un poquito Ahorita De los protocolos Que hay Hay algunos Protocolos Que usan Antiparasitarios Como la hidroxicloroquina Hay otros Que usan En cuanto a Antivirales Inhibidores De la proteasa Viral O inhibidores De la RNA Polimerasa Viral Que es la enzima Que copia El material genético Del virus Para producir Muchas Muchas copias De ese material genético Y permitir Que se formen Nuevas partículas Virales A mí Pues tanto Como opinar Sobre el tratamiento Pues no podría He revisado Algunos Artículos De estudios De cortes En las que se ha Utilizado Este Antiviral Que es un Inhibidor De la RNA Polimerasa Pero Todavía no hay datos Lo suficientemente Concluyentes Como para decir Si funciona O no Funciona In vitro Muy bien En algunos Pacientes Se ha Intentado El primer Paciente En Estados Unidos Por ejemplo Me parece Que fue El tratamiento Que le dieron Sin embargo Necesitamos Esperar Todos los resultados De los protocolos Clínicos Que están Corriendo Actualmente Para poder Definir Cuál es El antiviral Con mayor Eficacia De cualquier Manera La toxicidad De este tipo De compuestos Es alta Entonces Ciertamente Tenemos que Poner una Balanza Si la Toxicidad Y la Utilidad Se compensan Como para Usarlo En pacientes Que tienen Enfermedad Grave Por COVID De cualquier Manera No creo Que se llegue A usar En todos Los pacientes Seguramente Solo se va A usar En pacientes Graves Pero hay Que esperar Todavía Más resultados Las pruebas De este tipo De antivirales Están corriendo En el mundo O sea De hecho Hay una Iniciativa De la OMS Para llevar A cabo Estudios Clínicos Con todos Estos Compuestos Tanto antivirales Como antiparasitarios Y pues hay que esperar A ver Que resulta De todos Estos Estudios Clínicos Que están Corriendo Actualmente Moisés ¿Qué tan Correcto Es evaluar El número De nuevas Infecciones Cuando el número De pruebas Realizadas Se ve Sobrepasada Pues Correcto No A lo mejor Tú lo que Puedes tener Es Algún problema De subestimación Nuevas infecciones Cuando hablamos De nuevas infecciones Y que bueno Que lo sacas Al tema Son nuevas infecciones Confirmadas Confirmadas Porque se les hace Una prueba De PCR Pero Va a haber Muchas nuevas infecciones Que no se vean Como decía López-Gatell En una de las Conferencias De salud ¿No? Podemos Podemos no ver Esas infecciones Pero eso no implica Que no estén ahí Como el gato Schrodinger ¿No? Pero Finalmente es verdad O sea Nuevas infecciones Va a haber muchas A lo largo del tiempo No todos van a llegar Al hospital Y no todos Van a recibir Una prueba De diagnóstico Entonces Nuevas infecciones Confirmadas Es lo que sabemos No No necesariamente Todas las nuevas infecciones Se van a confirmar Entonces Si tiene mucho que ver Con el número de pruebas Aquí en México Como ya hemos revisado En otras ocasiones Se usa un modelo De sentinela En el cual se pueden hacer Estimados De cuántas Nuevas infecciones Habría Pero de nuevo No son confirmadas ¿No? Entonces Pues el término Aplica Para Infecciones confirmadas Para todas las demás Pues no Y no sabemos Cuál es el número De nuevas infecciones Que ocurren Porque no tenemos idea Cuántas hay Porque no se están Diagnosticando A los pacientes Rocío sin remedio Ojalá si tenga remedio Pronto Duda Hola Yo compré Un cubrebocas de tela Con bolsillo interior Para colocarle Filtro de carbón activado Si los cubrebocas Desechables Deben cambiarse Cada 3 horas Debido a que Al hablar Y estornudar Los mojamos Provocando una mayor Fijación de microorganismos ¿Cuál sería el uso Que debo darle A estos de tela? ¿Debo cambiármelo Varias veces Al día O cambiar En este caso El filtro? Necesitaría ver Cómo funciona Tu cubrebocas Porque finalmente Imagínate que tú Tienes la mascarilla Y tiene una bolsita Para un filtro Que no creo que tenga La forma de la mascarilla O sea El filtro O las mascarillas Con filtro Generalmente El filtro abarca Toda la mascarilla No es nada más Una bolsita Para que le metas Un filtrito Y por ahí respires Entonces habría que checar Cómo funcionan Ese tipo de mascarillas No tengo la más remota Ni quien las vende Pero De nuevo Pues hay que tener cuidado Con las mascarillas Que están vendiendo Los filtros De carbón activado No he revisado O no he visto Ningún estudio De que retengan virus O cuánto virus Retengan Y si están evitando Que tú contagies A otras personas Entonces Pues déjame checarlo A ver si hay algo De filtros de carbón Activado Para Infecciones O para mascarillas Como para detener La infección Si Si encuentro algo Pues te hago saber La respuesta Pero Pues seguramente El filtro se satura Igual que la mascarilla Entonces Si Si eso puede responder Tu pregunta Pues también Habría que cambiarlo Solo que no sé Si me pudieras mandar Información de la mascarilla Que compraste Sería buenísimo Porque así puedo Checar De que trata La tecnología ¿No? Sarkis Duda Tengo una mascarilla De trabajo Con filtro de carbón Activado Que dice Es para vapores orgánicos Sería útil De nuevo Un poco contestando La pregunta anterior Mándame los datos De tu mascarilla Y lo checamos Acá dicen Que el filtro De carbón activado Es bueno Necesito Pues digo Yo prefiero darles Una Una referencia De que funcione No funcione Habría que Revisar José Luis Hernández Es difícil Poder meterse Lleno Para producir Vacunas Como bien dice El doctor Si es intervenir Bueno Hay que Hay que hacer Algunas cuestiones Ahí económicas Sacaron una nota Sobre la ivermectina Y en parte El documento Decía que terminaba Con el virus En 48 horas Pero que es Para animales Y en algún momento Se ha aprobado Para otras enfermedades En humanos ¿Qué tan cierto es? Y según decía Que era un medicamento Seguro para humanos La ivermectina Como otros antiparasitarios Puede ser tóxico Para los humanos Eso es el primer punto Que todo el mundo Tiene que tener claro Yo Lo que recomiendo siempre Es Si alguien tiene una infección Vaya con el médico Para que le recete El tratamiento adecuado Dentro de los protocolos Que están corriendo Actualmente En México Hasta donde yo sé Este de ivermectina Todavía no se empieza a usar Y es importante Que analicen las notas Que leen En redes sociales Si yo leo algo Que dice que termina Con el virus En 48 horas Empiezo a dudar Un poco Y es donde me voy A información bibliográfica Un poco más seria Yo no he visto Trabajos de ivermectina Todavía Porque finalmente Los que se están usando La hidroxicloroquina Los inhibidores de proteasas Inhibidores de RNA polimerasas Son los más comunes Y los protocolos Que están corriendo ahorita Entonces Habría que echarles un ojo A esos protocolos Con más profundidad Porque finalmente Son los que se están probando En toda la población Seguramente La ivermectina Puede tener algún efecto Sí sé que se ha probado Para otras infecciones virales Pero De nuevo Tanto como que acaba Con el virus En 48 horas Hay que tener cuidado Con las notas Periodísticas Rafael Uriel Sara Los pacientes muertos Por coronavirus Generaron anticuerpos ¿Por qué no se saca el plasma Y se prueba si son funcionales? Ya lo están haciendo Una de las limitantes De este tipo De tratamientos Por lo menos En algunos pacientes En China Se ha observado Que No No todos los pacientes Desarrollan Suficientes anticuerpos Neutralizantes ¿A qué me refiero Con anticuerpos neutralizantes? Anticuerpos que se pueden Pegar a la partícula viral Y evitar que infecte Entonces Estos anticuerpos neutralizantes Son muy importantes Si queremos usar el plasma Para controlar una infección Y por ahí Hay algunos datos Que sí Sugieren que no Todos los pacientes Desarrollan la misma cantidad De anticuerpos neutralizantes Por lo que para poder usar el plasma En este tipo de tratamientos Lo primero que se tendría que hacer Es titular ese plasma ¿No? O sea Con titular me refiero a determinar Cuántos anticuerpos neutralizantes Hay en el plasma Ahora Si Si no tenemos el virus Porque no tenemos instalaciones Para trabajar Hace rato que hablaban De los cuartos Con presión negativa Hay laboratorios específicos Para trabajar con este virus Si no Si no tenemos ese laboratorio Trabajar con el virus Aislado Es difícil Bueno No difícil Es imposible Porque No es seguro hacerlo ¿No? Entonces Tendríamos que titular Ese anticuerpo Buscar Si neutraliza O no neutraliza Antes de usarlo En terapias De plasma Y Y bueno En eso está Hay varios grupos De investigación En En ese Enfocados en ese sentido ¿No? Aquí está El asunto de la ivermectina Les dije La prueba es in vitro Todavía no hay ensayos Con este medicamento Entonces Pues hay que Hay que irnos Con los ensayos Que están corriendo Finalmente Parecen ser los antivirales No antivirales necesariamente Pero los fármacos Más prometedores Para estas infecciones Con COVID Y bueno Ya son Las seis Entonces Muchas gracias Por todas las preguntas Manden por favor Las que quedaron pendientes Para que se las pueda responder Sobre todo De los respiradores Y este tipo de cosas Las consulto con el neumólogo Y les hago llegar La respuesta Y bueno Sigan conectándose La finalidad De este tipo De dinámicas Pues como pueden ver Es que ustedes Hagan todas las preguntas Las que no podamos resolver A nosotros Nos sirven también Porque aprendemos De lo que no sabemos Entonces No dejen de preguntar Por favor Y Y sigan conectándose Va a seguir La dinámica Mañana Va a estar El doctor Ramón González Y la doctora Paloma Hidalgo Entonces El viernes Le toca a la doctora Celia Nezarate Otra vez Y sigan Sintonizando Es muy importante Que lo hagan Y muchas gracias A todos En nombre de la Sociedad Mexicana de Virología